Una avería en un ducto de 10 pulgadas de diámetro ocasionó una fuga de óxido de tileno y dejó como saldo dos trabajadores lesionados. Este fue el parte dado a conocer durante el simulacro que se llevó a cabo en el complejo petroquímico Morelos. La práctica del simulacro se realizó en una esfera de almacenamiento a las 10.45 horas. El ingeniero en turno detonó una alarma para que se presentaran servicios médicos y de contraincendio y poder atender de manera inmediata la emergencia, en donde intervino personal del complejo Morelos, así como de las empresas que se encuentran integradas en el Comité Local de Ayuda Mutua, dijo el responsable del área de seguridad industrial, Miguel Ramírez. Para el rescate de los lesionados ocuparon equipos de protección encapsulados, tomando en cuenta que el óxido de tileno es un producto gaseoso donde al tratar de sacar a los trabajadores en la camilla, a los rescatistas se le cayó del lado izquierdo. Por fortuna no pasó a mayores el incidente. La conclusión de la eventualidad dio por terminada a las 11.50 horas. Para liberar al día, informó Graciela Gómez. El obispo de la diócesis de Coatzacoalcos, Rutilo Muñoz Zamora, resaltó que luego de una larga preparación es que se efectúe este congreso, donde recibe a los participantes que están recibiendo el conocimiento de Jesucristo para hacer de sus vidas una entrega generosa y valiente, para así poder colaborar con la transformación de sus familias. Son los jóvenes en donde se encuentran las semillas del presente y el futuro, aunado que al conjuntar esfuerzos permiten continuar preparándose para mantener la fe y el fortalecimiento de los valores, dijo el alcalde Marcos Teurel Cotero durante el inicio de este congreso, que se desarrollará durante los próximos tres días. La participación de estos jóvenes es importante tomando en cuenta que entre ellos hay un intercambio de experiencias e ideas. En representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa, acudió al titular de la Secretaría de Desarrollo Social Marcelo Montiel Montiel y resaltó que en estos días de trabajo serán de encuentros fraternos y de renovación de energía y de fe. Apuntó que cada vez y cada uno de los jóvenes congresistas es multiplicador, que maneja la paz que ahora en México se necesita como nunca en las historias recientes. Para Liberarla al Día, informó Graciela Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!